Revuelo en el Vaticano tras el inédito apoyo del Papa Francisco a las uniones civiles para homosexuales. Tras el estreno en Roma de la película documental Francesco del director Yevgenia Finevsky, las reacciones se suceden tras una auténtica bomba mediática. En la película que recorre el pensamiento y experiencias de Jorge Mario Bergoglio, el Papa bendice por primera vez a las parejas gays y afirma que los homosexuales tienen derecho a vivir en familia. Debe haber una ley de unión civil para que estén cubiertos legalmente. La película profundiza en los temas que más preocupan al Papa Francisco, el medio ambiente, la pobreza, la emigración, las desigualdades y la discriminación. Las organizaciones católicas LGBT han acogido con satisfacción los comentarios del Papa. Me parece una respuesta fenomenal. Es una declaración que nunca habría esperado de un Papa, por lo menos en las próximas dos generaciones. Al manifestar su apoyo a las uniones civiles, realmente establece un cambio en cómo la Iglesia manejará los temas de la comunidad LGBT, decía este activista. Pero los comentarios del Papa han provocado reacciones encontradas en México, país con una de las mayores poblaciones de católicos del mundo. Se descompone la sociedad y ahora sí que más que nada por los niños. Es mal, ahora sí que como que mal ejemplo para ellos. Es que no esperábamos por parte de la Iglesia un reconocimiento, sino más bien que se apartaran y nos dejaran avanzar en las luchas. Se trata de un cambio radical en la Iglesia católica. Los predecesores de Francisco, incluidos Benedicto XVI y Juan Pablo II, condenaron el matrimonio entre personas del mismo sexo durante su mandato papal.